Son difíciles, pero yo creo que va bien más o menos. Uy, espera, que me acabé de ir a poner un mensaje. ¡Hola! Por fin un fin-in. Vamos a preparar las cosas. ¡Vale! Y aquí eres. Sí. Sí, vamos a dejar esto aquí. Madre mía, es que yo no sé porque siempre tengo que recoger todo. Hola, ¿tú? 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 ¿Qué haces las clases? ¡Vamos! Triple R. Reciclar. Reducir. Reutilizar.